Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al Portal Ganadero a través de Ganaderos de Ceres como siempre y junto al Límite de Producciones de Disuardi estamos para llevarles a todos ustedes. Bueno, en este caso los precios que ha dejado el remate en Tostado, en Invernada y Abasto. Así que ya repasamos en imágenes, allí en pantalla los precios en este caso en Invernada con sus categorías, los mínimos y máximos como siempre. Terneros, 605 y 700 pesos. Novillitos, 530 y 590. Novillos, 470 y 500 pesos. Terneras, 550 y 680. Vaquillonas, 434 y 524. Vacas preñadas, 160 y 160. Reiteramos esto en Tostado especial de Abasto y Invernada el día martes 25 de julio. Pasamos a lo que tiene que ver con Abasto. Ahí tenemos en imágenes también lo que ha dejado Tostado. Novillos buenos, 470 y 470. Novillos regulares, 400 y 436. Vaquillonas buenas, 464 y 500. Vaquillonas regulares, 412 y 454. Vacas buenas, 360 y 398. Vacas regulares, 330 y 358. Vacas conservas, 260 y 325. Toros buenos, 390 y 465. Toros regulares, 290 y 374 respectivamente. Así repasábamos entonces en este portal ganadero de este día miércoles lo que ha sucedido con precios allí en Tostado el día martes. A todos muchas gracias. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento a través de Ganaderos de Ceres y con este portal ganadero. Música Música Gracias por ver el video.